Cuidado con los bichos que no se activen, vale, esto es lo más importante Vale, no hacía ruido cuando estaba levitando, así que no se han enterado Le damos aquí y aquí tendremos el teletransporte Teletransportador, misterioso artefacto que se fabricó por medio de tecnología ancestral Abre la alforja y activalo para registrar tu ubicación actual como punto de teletransporte Muy bien Si vean que pasa aficionados a los videojuegos, hoy seguiremos donde lo dejamos en el capítulo anterior de Breath of the Wild Y si os acordáis, conseguí las prendas, bueno, algunas de ellas, vale, porque la pechera, a mí no me gusta en lo personal Y ya tenemos la túnica del elegido, las prendas de los Orni, las he mejorado ya a su máximo nivel Y nos queda por obtener, vale, algunos cuernitos del dragón del hielo, vale No sé si intentar hacerlo hoy eso En cualquier caso, me voy a cambiar de sitio porque vais a descubrir una cosa muy bonita, muy interesante Que tenemos por completar aún, aunque ya completamos, aunque bueno, ya sabéis de lo que os estoy hablando, ¿no? Me cambio de sitio y empezamos Muy bien gente, aquí lo veis, podéis comprobar que llevo esas prendas, quedan bastante chulas Y vais a ver ahora, si me quito del medio, por supuesto Como veis tengo 12 de defensa aquí, 12 de defensa aquí, que es lo máximo que pueden alcanzar Como veis tiene las 3 estrellitas Y aquí 14, nos falta subirlo un poquito con los cuernos que os he mencionado en la intro Pero ya tenemos una defensa muy generosa y tenemos el máximo de resistencia al frío que se puede obtener Y mirad que bien que queda, el traje es increíble Oh, nuestra espada maestra, por supuesto, tiene que estar fuera para verla bien Ok, entonces, si sois dichos en el noble arte de contar cosas, veréis que tengo ya 13 corazones ¿Sabéis lo que vamos a hacer, verdad? Ya que he sacado la espada maestra Vamos a ir al bosque Kolok Y vamos a sacarla de verdad Estáis listos para ver algo sorprendente, ¿verdad? Vais a ver como... Intentamos sacar la espada, pero la espada no está Va a ser curioso, ¿eh? Bueno, yo creo que va a suceder así Aquí hemos llegado Sorprendente, pero real Vamos allá Bien, como podéis comprobar, aquí sigue poniendo sacar Vamos a darle Mira eso Mira eso La ha cogido con las manos Oh, había un recuerdo aquí Contamos contigo No sabía Se ha puesto la pantalla en plan No te rindas No te rindas, no me rindo, no Vale Qué guay, ¿no? ¡Ojo! Claro, como no lleguen a intentarlo de forma adecuada Mirad, mirad esto En la cinemática estoy con la espada maestra en la espalda Me había dormilado Buah, adiós Esto solo pasa con glitches Soy yo Venga, arbol de cu, tío Aunque al fin Has venido Sí Ya he venido He estado aguardando tu regreso Durante cien largos años Vaya, qué cosas Yo he estado descansando durante cien años Y por la verdad Empezaba a darme por vencido Bueno, amigo No tenías más remedio que esperar, ¿eh? No obstante Mirad eso Tengo la espada maestra en la espalda Y está en el pedestal ¿Qué cojones la cinemática? What the fuck No soy más que un viejo árbol Encargado de velar por Irule Desde tiempos inmemoriales Muy bien, amigo Suelen llamarme el gran árbol deku Lo sabemos Miradla Porjada por la diosa de la antigüedad Qué fuerte Se trata de la espada destructora del mal Muy bien Estoy contento yo de saber eso Y solo el elegido Podrá blandirla para confrontar el cataclismo Ya la estoy blandiendo, de hecho Hace cien años Fuiste tú mismo el encargado de blandir dicha espada Y sigo blandiéndola en el fondo Si no te confíes Vale La espada me pondrá a prueba, ¿no? La espada pondrá a prueba A todo aquel que trate de sacarla del pedestal Incluso si es el elegido Muy bien, vamos a intentarlo En tu condición actual Soy incapaz de vislumbrar si eres digno de ella o no Si decidieras probar suerte Sin disponer de toda la fuerza necesaria Vale Esto es chungo, ¿eh? La espada te matas Intentas sacarla O sea Imagínate Lo del rey Arturo Que sacó la espada esa Si todo el mundo que lo intentó antes Fuera esto rollo Rollo de la espada maestra Se hubiesen muerto muchas personas, ¿eh? Buah, me encanta la espada maestra Y la tengo en la espalda, tío Es que es increíble Para extraer la espada Deberás emplear tu verdadera fuerza Adelante Veamos si estás preparado para enfrentarte a este reto Venga, vamos a ello Vamos a sacarla Mira eso La hostia Venga, vamos a sacarla, va Va ¿Qué cojones es esta escena, tío? Es que Es ridículo La estoy sacando Estoy sacando la espada Me voy a quedar Un trocito de corazón solo Mira eso, mira eso Mira cómo va a levantar la espada Pero no hay espada ¿Qué es esta mierda? ¿Qué cojones? Está en tu espalda Link, la tienes en la espalda ¿Te has confundido? No No hay nada ahí Está en tu espalda, tío Coge la de ahí Míralo, míralo Oh, espada maestra Señor ¿Qué meme? O sea, se ve un poco meme esto Aguarda Aguarda Hasta el día en que tu amo te reclame Muy bien, pues ya está Ya lo he reclamado Cómo estaba la espada aquí, eh Como tú dices Es posible que el largo letargo Borre todos sus recuerdos Pero estoy segura De que un día volverá Para empuñarte Está hablándole la espada, eh Os fijáis, eh Sacerdotisa de Hyrule Ahora os lo diré ¿Cómo proseguiréis Vuestra empresa? ¿Vale? Ir al castillo A luchar contra Ganon La canción La espada maestra Me ha mostrado el camino a seguir Muy bien Todavía hay esperanza Sí, claro Esta vez no voy a fallar Ya tiene el poder al final Vuestro valor es admirable Sacerdotisa Muy bien Sacerdotisa la llama Cuando el elegido Llegue a este lugar ¿Podríais decirle algo? Ahora le va a decir No, se lo dices tú personalmente Si vuestro mensaje Es tan importante No deberíais ser vos Quien se lo transmita Sí, está bien No me gustaba este pelo largo De Zelda Zelda en el segundo juego Para mí estaba mejor El pelo corto Le quedaba bien Esta cosa tan abombada Ahí en toda la espalda Es feísimo Venga Zelda Coloca ahí la espada Muy bien Lo que os decía Es que si os habéis fijado El factor común Que tienen los dos juegos Que ambos son Que Zelda Restaura, ¿no? De alguna forma O pone en En modo a restaurar A descansar A la espada ¿Vale? Una aquí en el pedestal Y otra Pues bueno En... Es que no quiero decir nada Por si no lo habéis visto ¿Vale? Ese juego Pero va de dragones La cosa Venga Muy bien Link Ahí me gusta amigo Ahí me gusta Con la mano levantada Sin nada en ella Eres un crack ¡Veala como lucha! ¡Está entrenando! Ahora se la ha guardado De verdad De esos que acabas De presenciar ¿Vale? Acontecieron Hace cien años ¿Vale? ¿Ya lo sabíamos esto? Cuando te separaste De tu espada Ya La sacerdotisa Y princesa De Hyrule Vino a este lugar En comentármela Ok Qué casualidad Que había un pedestal Aquí A día de hoy Sigue luchando Con valentía En el castillo De Hyrule Esto ya lo sabemos No ha perdido la fe Que algún día Regresarás Bueno Pues vamos a regresar En algún momento Claro Ojalá Algún día Podamos Volver A admirar Su bella sonrisa Las canciones Todo el relato Le están poniendo La canción de Zelda Tíos Por ahí Qué bonito Tíos Es que Este puto juego Es tan brillante ¡Oh! He conseguido La espada Maestra No tenía nada equipado Pero la tenía equipada Y ahora no la tengo Y ahora tengo cero Supongo que Como que se corrige ¿No? Al que yo la haya pillado antes Me la Me la como sustituye Y ahora ya tendré El hueco adicional Que te da El cogerla ¿No? El nombre de esa arma No es otro que Espada Maestra En presencia de Ganon O de seres impregnados De su maldad Su hoja Resplandecerá Y tiene el doble de daño Cuando eso sucede ¿Vale? Ahora tiene 30 Si luchamos contra guardianes Tiene 60 Cuando la envuelva Esa luz sagrada Se manifestará Su auténtico poder Mas no te confíes Si la blandes En vano Se deteriorará Y puede Incluso que quede Inservible Me acabé de decir Que si la uso Cuando está con el doble de daño No se deteriora Pero si la uso Sin que esté brillando Es decir Cuando tiene 30 de daño Si se va consumiendo En cualquier caso Me da igual Porque es una cosa Que se restaura Sola con el tiempo De ser así Deberás esperar un tiempo Para que la espada Pueda recobrar su fuerza En todo caso No es seguro Contar únicamente Con dicha arma Para plantar cara A Ganon Creo recordar Que esta espada Si se rompía Si la O sea Se podía romper Incluso si estabas Luchando contra Ganon ¿Vale? Porque tiene durabilidad Igualmente Pero en el segundo juego Bueno es que no lo sé No estoy seguro De lo que voy a decir En el segundo juego Si que estoy seguro De que podías luchar Contra Ganon Con esta espada Y no se rompía Para nada ¿Vale? La tenías todo el rato Era irrompible En este es que Creo recordar Que si que se me rompía No lo sé Ya lo veremos Cuando lleguemos al final Te aconsejo Que aplaques A las bestias divinas Para aumentar Tus posibilidades Probabilidades De salir victorioso Muy bien Muchas gracias He recuperado Mis vidas Tengo la espada En la mano Y vamos a comprobar Lo que acabo de mencionar Efectivamente Tenemos un hueco Para armas adicional ¿Vale? Entonces ahora Podríamos introducir La espada aquí Para hacer las pruebas Intentar de este modo Mejorarla un poco Venga entonces Introducir Ahí está No voy a omitir Este texto O sea Este texto Esta escena Uy tiene Tiene como un broche dorado El casco de los horny Ahí Que guapo Vale Y ahora nos hace el TP Y como veis Aparecemos En calzones Link ha decidido Que bueno Para que vas a usar ropa No hace falta Elegido por la espada En nombre de la diosa Ilia Os ofrezco la posibilidad De enfrentaros Al santuario De la espada Si deseáis llegar a conocer El auténtico poder De la espada maestra Debéis haceros más fuerte Para adquirir una mayor Fortaleza física y mental Debéis Deshaceros de todos Los obstáculos De este lugar Este santuario Es un lugar misterioso E incluso Donde todo Es posible E ilusorio No sé por qué he dicho Incluso Cualquier posesión Que adquiráis Dentro de estos confines Permanecerá aquí Cuando retornéis A nuestro mundo Elegido por la espada Salid victorioso Del santuario De la espada Y podréis contemplar El auténtico brillo De su hoja Muy bien Aquí no me dejan Entran armas Pero me dejan Entrar bombas Así que vamos A empezar con ello Voy a hacer un poquito De esto Nada más Para que lo veáis Pero los completaré Por mi cuenta Ya os lo he comentado Venga Tomate esto No, no, no No se cogen armas Vaya Me los he cargado de una Venga Me llevo un poquito De armitas Ya está O sea Para desbloquear La siguiente zona Te tienes que cargar A todos los bichos Y es así Todo el rato Creo Vamos a entrar aquí Vamos a hacer otro TP A ver cómo Es la siguiente zona Por curiosidad Y ahora cargaré La partida Donde estábamos antes Y ya os digo Esto lo haré por mi cuenta Vale Esto nos deja aquí Ok Y ahora qué Entonces Yo voy para arriba Con la explosión De este tío Venga caballero Fuera de mi camino Ah claro No les veo la vida Es el temario Que no les veo la vida Tú Pues le Bueno Pero les hago daño Mortal igualmente con esto Eso sí lo sabemos Venga Golpe por la espalda Y se abre eso Y seguimos Ya está Ya hemos visto cómo funciona No sé cuántas hay de estas No sé si es muy complicado Entiendo que se va a ir Haciendo más complicado Con el paso de De los niveles Vale Pero Pues ya está Ya lo hemos visto Esto no No os lo voy a traer Lo haré por mi cuenta Como ya he dicho Ya he mencionado Y ya está De momento vamos a cargar La partida Vale Hemos vuelto Tenemos la espada Y Tenemos que hacer Una cosita Haciendo yo Todos estos escenarios Para conseguir los 13 corazones He acabado sacando Los núcleos Necesarios Vale Para mejorar El paralizador Bien Ya hemos llegado A ver Señora Chupichuli Mejorar el paralizador Tres núcleos ancestrales Vale Tres núcleos ancestrales Todo listo Para empezar la magia Chupichuli Como bien he dicho Al empezar esta conversación Venga Vamos al pedestal Ahí lo tenemos Buah El paralizador plus Creo que está muy bien Sobre todo contra centaleones Los paralizas Y las metes de hostiazos Es increíble Ahí lo tenemos Paraliza mecanismos Y objetos Ahora también puedes paralizar A seres malignos Los objetos que paralices Acumularán Energía cinética Esto ya me da igual Simplemente esto Ahora puedo paralizar enemigos Ya lo he puesto en la primera frase ¿Para qué voy a leer lo demás? Y lo demás es lo que ya vi allí ¡Viva! Mi bonita piedra guía He hecho un trabajo excelente ¡Qué bien! Oh, pero si has mejorado Todos los módulos Pues con tu poderosa piedra shaker Y tu destreza No habrá nada En este mundo Que pueda hacerte frente Ni siquiera Ganon Bueno, a ver Yo No sé si Ganon a bombas Va a ser muy cómodo ¿Eh? Pero Ganon paralizado Sí que podría estar bien Bien, entonces Ahora vamos a hacer lo siguiente Iré a Aldea Kakariko Haremos todo este caminito Por aquí ¿Vale? Y me voy a quedar En esta zona Creo que el dragón aparece por aquí Viene caminando tranquilamente Y nosotros mientras tanto Pues nos hacemos un café O algo ¿Vale? Voy a hacer todo este recorrido Y lo dejaríamos por ahí Ese capítulo Este capítulo Que bueno Me imagino yo que Entre los vídeos de antes Y esto de ahora Pues más o menos No, perdón Perdón Voy a rectificar Con lo que acabo de decir No voy a hacer eso Como yo tengo el DLC adquirido Puedo ir a buscar El medallón ¿Vale? O el teletransporte O no sé qué Que te deja meterlo En cualquier lado del mundo Entonces lo que voy a hacer Es primero pillar eso Luego dejo Un teletransporte aquí Hasta que consigamos Todos los cuernos Del enemigo este Del dragón ¿Vale? Me parece un poco mejor El teletransporte está En el laboratorio de Akala No exactamente ahí Pero bueno Ahora lo vais a ver Vale Hemos llegado Muy bien Entonces Tenemos que hacer Lo siguiente Vamos a mover una cajita Parece que el viento Me está ayudando un poco Bueno ya sabéis Lo que voy a hacer ¿No? Con la caja O sea No es No le sorprende a ninguno ¿Verdad? Ya hemos visto Lo que hago yo Con las cajas En este juego Bien Como podéis comprobar Ahí delante Tenemos unas ruinas Un poco raros Raras Aquí tendríamos El set del bárbaro Parte de él Entonces vamos a colocar Nuestra queridísima bomba cuadrada Ya sabéis como se hace esto Aquí la dejo ¿Vale? Yo creo que está medio bien Voy a empujar un poquito más Para atrás la caja Para que se quede pegada la bomba Vale Yo creo que así está bien Subimos a la caja Nos ponemos aquí Y ya estáis imaginándoos Lo que quiero hacer ¿No? Vamos a ir A ese santuario Directamente 3 2 1 Ignición Ahí estamos Venga Y con la inercia Pues Podríamos llegar Hacia allí No muy fácilmente Realmente Se me ha parado un poco Voy a intentarlo de nuevo Vale Esta vez La pondremos aquí La caja Vamos a dejar esto A ver Un poquito más Yo creo que ahí está Medio bien Y vamos a empezar El saltito A ver que tal ¿Eh? ¡Vamos para allá! Bueno No me ha dejado muy bien Pero la inercia Sí que me va a dejar Un poco cerca ¿No? Pues no Me para igualmente ahí En cualquier caso Nos ha servido Para avanzar Hacia esa zona Un poquito ¿Vale? Y bueno Veremos que hacemos Con esos guardianes Seguramente me vayan A tocar los huevos Al menos nos hemos saltado Un poquito de zona ¿Eh? No Estos guardianes Me van a ver Me van a ver En algún momento Estoy bastante seguro Ok Al menos hemos llegado Al sitio Ahora solamente Tengo que esquivar A estos desgraciados ¿Vale? Una forma de hacerlo Bien facilita Sería ir por aquí el medio Porque aquí el medio Ellos no llegan ¿Cómo? ¿Me vieron? No, no Vale Lo que se escucha Son los Los Joder Las hélices Del guardiancillo Venga Vámonos Por aquí no es Esto tiene que ser Por ahí Creo Para ver Yo te diría Que esto es por aquí Sí Tiene pinta Bajo Ok Hago así Y empezamos a subir Viajero Que acudes al laberinto De la isla Te ofrezco un desafío ¿Por qué me sale esto ahora? Porque he pisado el suelo Supongo Si llegas Al final del recorrido Recibirás Una bendición Muy bien Sí, ya sabemos Lo de los Lo de las prendas Bueno, y aquí Hay una prueba heroica Además ¿Quién hay? ¿Hay alguien? ¿Quién me está disparando? Escucha un sonido De ahí De apuntar Con el láser ¡Oh! Hay quesitos aquí dentro Tienen uno de vida Pero estaban como más fuertes Venga, la de queso Me lo llevo Vale, ya hemos llegado A la cima Donde está el santuario Le damos aquí Ok Omitir esto Abrazo para el santuario Ya está hecho Y ahora se tiene que abrir esto Para que yo pueda alcanzar El sellito este Que os he dicho Así que supongo Que me tendré que pasar Este santuario Voy a hacerlo Bueno, igual no es tanto Pasarme el santuario Sino que dentro del santuario Va a estar el cofre Con la prenda del bárbaro O sea, cual sea La que tenga que La que haya aquí ¿Vale? En los otros sitios De este mismo aspecto Hay otras pendas Correcto Venga, vamos a darle A ver cuál me da Aquí estamos La obtenemos En este caso es el casco Que me da Tres de defensa Y más uno de ataque Ok Bueno Está bien tenerlo Pero no sé cómo queda Vamos a mirarlo La verdad es que no me gusta mucho De aspecto Cómo queda esto Nos vamos a dejar Las plumas de Orny Que nos van a dar resistencia Al frío Y ya sabéis que bueno Como voy a ir donde los Orny También a la zona de nieve Todo esto va a estar bastante bien Venga, y nos hemos saltado Toda esa zona laberíntica En un momento Gracias al glitch De la cajita ¿Eh? Venga, he cumplido He cumplido mi cometido Etcétera Me piro de aquí Muy bien Entonces ahora al salir Como podemos ver Se ha abierto esto Esto que nos dejaría Aquí mismo ¿Vale? No nos está subiendo más Es para subir Desde ahí abajo Lo que tenemos que hacer entonces Es tirarnos Ir con calma ¿Vale? Y voy avanzando Por aquí Hasta ahí al final Donde va a haber un cofre Es ese de ahí Cuidado con los bichos Que no se activen ¿Vale? Esto es lo más importante ¿Vale? No hacía ruido Cuando estaba levitando Así que no se han enterado No, no se han enterado Venga Le damos aquí Y aquí tendremos el teletransporte Teletransportador Misterioso artefacto Que se fabricó Por medio de tecnología ancestral Abre la alforja Y activalo Para registrar Tu ubicación actual Como punto De teletransporte Muy bien Entonces Yo ahora ya Sí que estoy listo ¿Vale? Consiguió todo lo que quería De este sitio Ahora ya estoy listo Para irme a la aldea De Cacarico Para hacer todo este recorrido Para dejar aquí Un teletransporte Y para empezar a farmear Las cosas del dragoncito Porque no tengo claro De que tenga Suficientes pedernales Para hacer miles de hogueras Hasta que yo le logre dar En el cuerno Las dos veces que necesito ¿Vale? Así que por el momento Gentucilla Lo vamos a dejar Por aquí ¿Vale? En este mismo santuario No hace falta que me mueva mucho Y luego pues El próximo día Emprenderemos camino Hacia allí Que es la zona Que va detrás De la fuente de la granada Por ahí seguiremos ¿Vale? Y ahí llegaremos A esta zona Donde está el dragón Etcétera Podríamos pasar frío Pero tengo las prendas De los horny Así que no habría ningún problema Por estar por esa zona Así que lo dicho El próximo día Va a ser este caminito ¿Vale? Todo esto Así nos encontraremos Lizalos No pasa nada Si me tengo que poner La máscara de mayoras Para evitar el daño Lo haremos También hablo Algunos doctor rocks Eso sí Me van a tocar Los pendientes reales Pero bueno Pues es lo que hay Y por aquí Nos encontraríamos Un centaleón En fin Todo esto Ya lo veremos En el próximo capítulo Dejad un like Si os ha gustado También os podéis suscribir Me ayudaría mucho Gracias por ver el vídeo Paz y V